Cinco secretarías del gobierno del Estado reduciendo el gasto corriente. El PAN nunca redució el gasto corriente. El PAN nunca redució el gasto corriente. La pregunta es, ¿Ustedes Reyes está equivocado? Yo pienso que sí. Yo pienso que el gobernador le hace falta de información porque él se ha dado cuenta de ciertas bolsas cuando dicen hay un subejercicio en esta secretaría. O sea, se dio cuenta de que allí había una bolsa en la que pudo hacer uso, pero nadie supo por qué. Porque no están a la vista. Porque a veces los propios secretarios las manejan a su apoyo. Y a veces ellos también utilizan productivamente. Pero si tú sabes que esos presupuestos que existen, claro que vas a llegar a ellos. Probablemente el gobernador no tiene claro a estas acturas. O sea, dónde hay presupuestos al mismo tiempo de tener acceso. Y no que sea mala intención. O sea, no lo puedo hacer. Pues lo importante de esto es que ahorita son propuestas. Promesas y propuestas. Que se vayan a cumplir estas actividades. Desgraciadamente. Por eso... Debe tener más memoria. Debe castigar, demandar. Como lo dice, la misma toma de protesta de cada uno de ellos. Porque en el caso de la Constitución de la Constitución de la Constitución se permitió desaparecer la nómina confidencial y a mí. Al contrario, ¿y está dando lo que se puede hacer? Terminamos. Terminamos por decir lo que dice de la chencha por allá de ahí en la parte. Que sepulte usted o no. Entonces, ¿qué hacer? ¿El plan de invitar a no votar? No, no. Yo creo que no votar sería algo. Analizar, analizar. Porque yo, como ya he dicho, uno de los tres. Para no irnos al bipartidismo descarado. No, pues es que el bipartidismo existe, no es que nos vayan a... Existe, existe. Está ahí. No lo estamos viendo, pero yo no excluyo a nadie. O sea, uno de los tres va a ganar. Uno de los dos. Bueno, a partir de esta discusión, que creo que no es de relevancia política, les pregunto ya para finalizar. En pocas palabras, ¿qué crees que viene ahora? ¿Qué temas vienen? ¿Cuál es el debate pronto? ¿Qué va a pasar con la campaña? ¿Qué voto? Ojalá hay que se dé un debate para que el debate, el ciudadano tenga la oportunidad de analizar cómo se realiza, sino que acá la ocupación, que analice por qué va a emitir, cómo va a emitir su voto. Lo que sí, nosotros somos, debemos decir la gente, nada de ir, abstenerse, ni de votar, ¿cómo se llama? Este, anulando, anulando la violenta para el voto. Aunque sea que le ponga el nombre, yo voto para gobernadora por Leticia Moreno. Mira, a mí me parece que esto es natural, que este escenario de estirar bloque, de golpeteo, es natural, es la lucha por el poder. Me preocupa ese, el afán ofensivo de algunos miembros de acción nacional, y eso sí de mí me acuerdo. Bueno. Me parece que se había superado esto, pero ahorita están tomando este modelo. Del 99, yo recuerdo cuando Pacho Barro decía, le vienes vestidas brutales, este, comunicados con Sáñez, que no le hicieron un operante, y se anunció que era como entrar ahí. Eso sí puede provocar una tensión, ¿no? Eso. Entonces, vamos a enfocar a los partidos, a que dejen de lado la guerra. Bueno, pues, agradecemos bastante, bastante que... Sé que va a seguir la mesa de discusión, pero el tiempo ahí se nos acaba, ha sido un programa aquí en TV10, las llamadas de Roberto Borja, muy interesantes, de Jorge Barra, también algunas llamadas anónimas, algunos comentarios que nos cargamos hacia el PRI, creo que no. Vamos a... No, somos objetivos. Vamos a hacer objetivos y vamos a seguir siendo objetivos. Los invitamos a que sigan con nosotros el día de mañana, tema social, sucede y gobierno. Mañana, nos vemos. Feliz.